Usted hizo una campaña de recolección de firmas, ¿por qué a la final no las entregó? Es que, mire, no es que nosotros no estemos entregando Juan David, es que aquí el tema es que no hay garantías suficientes. Nosotros recogimos 95 mil firmas ciudadanas, 95 mil firmas ciudadanas, y hoy tenemos un movimiento que se llama Mauro Renovación a lo Legal, y sobre él seguimos y vamos a seguir trabajando de la mano de la gente. Aquí no me van a sacar con cosas, sobre todo las menos garantías que hay, son las de un gobierno municipal o las de un senador y entre otros intereses, que lo único que hacen es tratar de sacar a la gente del camino. Pero no considera usted que engañó a la ciudadanía a la hora de recolectar firmas, no entregarlas porque ya tenía otros partidos. Para nada, yo no he engañado a la ciudadanía. La coalición se llama Mauro lo Legal, pero es una coalición de dos partidos que se llama Colombia Renaciente y Liga Anticorrupción. Es que ahí está nuestro movimiento también, nuestro movimiento Mauro, Movimiento Autónomo de Renovación y Oportunidades, y por eso se llama Mauro Renovación a lo Legal. Y es que esas 95 mil firmas, escúchese bien, que firmaron por nosotros, son el respaldo de que nos querían ver como candidatos. Si yo bajo ninguna circunstancia, y menos bajo las amenazas y las faltas de garantías que había o que hay en el municipio, y quizás en el Consejo Nacional Electoral, ibas a poner una candidatura sobre la cual 95 mil ciudadanos dijeron que querían que estuviéramos allá. Pero es que las 95 mil firmas no garantizan nada porque, poniendo como ejemplo las firmas que recolectó el candidato al oficialismo, él dijo 120 mil firmas y solo le avalaron 50 mil. O sea que la recolección de firmas no garantiza nada de que estén respaldando esta candidatura. O sea que, Juan David, ¿usted piensa que es ilegítimo, ilegítimo, que 95 mil ciudadanos quieran elegirme y que me den el aval ciudadano a mí? No los pasó para que los revisaran y eso no garantiza que estuvieran repetidas o de que no fueran válidas. Se equivoca. Nosotros tenemos hoy el movimiento Mauro Renovación a lo Legal, que está constituido también con nuestro movimiento, Movimiento Autónomo de Renovación y Oportunidades. Y si 95 mil ciudadanos dijeron que querían ver a Mauro Bedoya como candidato a la alcaldía, van a tener a Mauro Bedoya como candidato a la alcaldía. Y bajo ninguna circunstancia yo voy a permitir que los intereses particulares o quizás las amenazas de poder desestimar, escúchese bien, desestimar o quizás trucar ese proceso lo puedan hacer. Entonces, yo hoy soy candidato y gracias a esos 95 mil ciudadanos que hoy firmaron por mí. ¿Por qué no aspirar de una vez por Liga Anticorrupción desde un principio? No, es que le repito, Juan David, yo soy el candidato. Es que es un movimiento que no está avalado por la Registraduría porque no avalaron las firmas. Juan David, yo soy un ciudadano que soy candidato de 95 mil personas que firmaron y confiaron en mí y voy a seguir siendo el candidato de esos 95 mil. Sí, sabes si es un válido o no, porque no las pasó por la Registraduría. Juan David, hoy soy candidato de 95 mil personas que firmaron para que yo lo fuera y voy a seguir siendo candidato de esos 95 mil personas que firmaron. Es decir, Diego Torres es candidato de 120 mil firmas, de las cuales le avalaron solo 50 mil. Es que yo no tengo que estimar o desestimar lo que haya pasado con Diego Torres. Yo sí le tengo que decir que 95 mil personas firmaron para que yo fuera candidato y yo hoy soy candidato y voy a seguir siendo candidato.